El gota a gota se ha vuelto una constante en el Perú. Una realidad, me atrevería a decir, una realidad triste. Estamos en comunicación vía Zoom con un hombre que vive una pesadilla porque estas mafias internacionales quieren matarlo por un préstamo que él nunca pidió. El contexto es el siguiente. Él acusa a su compañera de trabajo de usar sus datos personales para ponerlo como garante del dinero y ahora no puede dormir tranquilo. Ha tenido que abandonar su vivienda por motivos de seguridad. No vamos a brindar su nombre, pero ya está en contacto con nosotros y queremos conocer su historia y cómo podemos ayudarlo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en comunicación con 24 Horas Mediodía. Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes. Bien, cuénteme cómo pasó todo, en qué momento lo comienzan a amenazar. ¿Usted considera o cree que una compañera brindó sus datos y ahora está en una trama del gota a gota de la cual no puede escapar? ¿Cómo pasó todo? Claro que sí. Mire, yo le cuento la historia brevemente, pero ya estoy muy preocupado, muy angustiado y al borde de la completa locura. Mire, esto inició el 2021, en el mes de mayo, una de mis compañeras de trabajo hace este préstamo sin consultarnos a nosotros, a mi compañero y a mí, incluso al dueño del concesionario donde yo trabajo. Yo soy chefe. Pasó que esta señorita se había sacado un préstamo del gota a gota, un promedio de 3.000 soles, y ella solamente trabajó el mes de mayo hasta el mes de junio. Pero esta señorita se retira y se va, no hemos entendido que viajó a la selva, pero no sabemos a qué lugar. Ella no cancela y en el mes de noviembre nosotros nos enteramos que esta señorita no va a cancelar porque llegan los mortisados a cobrar a la empresa, buscándonos a mi compañero y a mí, ¿no? Pero nosotros pues nos sorprendimos, no pensamos que ni se nos hubiera ocurrido que hubiera pasado este problema. Entonces nos dicen, no, la señorita ya no está. Y ella lo puso como garante a usted. ¿No se escucha? Bien, vamos a poner en contexto la historia de este ciudadano que, según denuncia, fue puesto como garante por parte de una compañera de trabajo, un chef que no se imaginó que su compañera iba a usar sus datos, los iba a brindar a esta agrupación del gota a gota, y ahora le cobran cifras impagables. Vamos a escuchar un audio de cómo lo extorsionan. ¿Qué me voy a pedir tiempo a tu madre si quieres? A mí no, a mí no se me pide tiempo, a mí me pagas en 30 minutos, espero entiendas en tu cabeza, tanto estás muele y muele, con que ya querías pagar desde la mañana y que no sé qué, porque ayer no pudiste. Entonces eso quiere decir que desde ayer ya tenías la plata. Yo no sé cómo le vas a hacer para reflejarme si pago en menos de 30 minutos o vas a ver las consecuencias. No, ya te dieron tiempo desde ayer, así que te me callas el hocico y vas y pasas en 30 minutos. Así tal cual te lo voy diciendo, si no queda en 30 minutos vas a ver. A ver, sabíamos que la agrupación del gota a gota era liderada por colombianos, que los orígenes son Medellín, Bogotá y que vinieron aquí al Perú, pero aquí me da la impresión muy personal de que el acento es mexicano. Estas personas le han dicho que son de México, ¿cómo son las amenazas? Cuénteme, ¿cómo le enviaron este audio? ¿Qué pasó? Estamos teniendo un pequeño problema con su audio. A ver si podemos recuperarlo mientras lamentar, escuchar ese tipo de amenazas, ¿no? Estamos viendo también los WhatsApp donde, hey, ya paga, paga, vas a perder el tiempo. Y ya no lo responsabilizamos, como yo decía yo, la de usuallybré que grabé yo, ¿y así me escuchan? Ahora me escuchan. Ahora sí la escucho mejor, si podemos subir un poquito el audio para escucharlo con mayor claridad. ¿Sí? A ver. Ok, disculpa. Perfecto. Disculpa. Adelante, cuéntenos. Le comento, esta es la segunda parte donde vienen ya estos audios que tienen acento mexicano. Nosotros ya nos comprometimos, bueno, con la seguridad de mi familia, porque ya llegan fotos, amenazas, amenazas terribles, mi compañero y yo a pagar esa deuda, ya, bueno, creo que era de 5 mil, de 5 mil soles. Ya, nosotros pagamos hasta el mes de diciembre del 2022 la suma de 5 mil. Nos siguieron restricionando hasta el mes de marzo, los bota a bota, supuestamente, no lo sé, hasta el mes de marzo hemos pagado otra cantidad a un promedio de 3 mil. Ahora, esta señorita, que eso ya fue una segunda denuncia que hubiese en el 18-18, ha entrado a esos aplicativos, si no me equivoco, como la policía dice y ella también nos dijo el mes de junio que nos llamó, que se llama Ekeco. Sí, lo hemos reportado, Ekeco, que es digital para préstamos rápidos. Ese fue el aplicativo que ella utilizó entonces. Al parecer, según manifiesta, sí. Vamos a ver si retomamos la comunicación, porque es un caso bien interesante, queremos saber más, más, ¿por qué? Porque él ni siquiera pidió directamente el dinero, lo pidió según denuncia una compañera de trabajo que lo pone como garante y termina pagando por lo que entiendo 5 mil soles. Recuperamos la comunicación. Ya, Celina, ¿me disculpas otra vez? Entonces, esta señorita, o como se podría llamar señorita, que es con el nombre de Esther Mendoza, nos envía estos nombres y dice, no, ustedes tienen que pagar, porque les van a dar un código, no sé, y yo les voy a enviar el código para que ustedes paguen, porque si no, su familia les va a morir, porque a mí no me van a encontrar. Pero empezó nuevamente la pesadilla que se estaba acabando hasta el día de hoy, bueno, yo ya no pago hace dos semanas, ya me desconecté, pero las amenazas es todos los días, día y noche. ¿Son amenazas telefónicas o también le han dejado alguna granada de guerra en su domicilio, lo han amedrentado de alguna manera personal? Ayer llegaron a mi domicilio personalmente, pero no me evitaron, esa es la segunda vez que llegan, amenazas por audio y teléfonos extranjeros por WhatsApp. Ok, ¿usted ha puesto la denuncia, la de PINCRI? Yo ya puse la denuncia, la de PINCRI de Caraballo, ellos sí me apoyaron, el único problema es que la fiscalía, la tercera fiscalía de Caraballo, provincial de Caraballo, ellos tienen esa denuncia, si no me equivoco, del 5 de junio y hasta ahora ni siquiera a mí me citan. Si yo no voy el día viernes y les dije que voy a comunicarme con la prensa, al menos para que ellos se enteren de mi caso, ellos no hacían nada. Me dijeron que iban a citar ayer, pero igual, igual señorita, yo hago esta denuncia pública, también lo he hecho en otros medios, por otras personas. Yo ya sé, no sé qué pasará conmigo, porque ya las amenazas fueron hasta el día de ayer y hoy día fueron, el último día. No sé qué más yo puedo hacer, gracias a los medios, gracias a Panamericana que se preocupó por este caso, que al momento... No, es terrible. Cuente con nuestro respaldo y difusión, pero yo quiero consultarle, ¿usted sabe el nombre del fiscal que va a estar a cargo de su caso? Recién lo van a citar, ¿qué le han dicho? Porque no se puede esperar más tiempo. Por supuesto, mire, el fiscal se llama José Walter López Fernández. Repitamos, por favor, ¿y de qué fiscalía? Ese, a ver, el fiscal es José Walter López Fernández, de la tercera fiscalía provincial penal corporativa de Caraballo. ¿Y usted hace cuánto puso la denuncia para entender cuánto tiempo se han demorado? Esa denuncia está del 5 de junio. Del 5 de junio. De junio. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos debido a estas amenazas? Porque le afecta como ser humano. Por supuesto, mire, yo hace cuatro días ya tuve que venirme del trabajo por estas amenazas. Ya del departamento me van a sacar, me doblan las hostilidades de mañana. Ya no pago por pagar, llego a los casi 10.000 soles haciendo pagos. Ya no tengo para la comida. Y esa es mi desesperación porque yo tengo un familiar de avanzada. Esa es mi desesperación, Milla. Y ruego, por favor, si alguien me podría apoyar. Porque somos seres humanos, de repente cometemos errores. No fue mi error mío. Me involucraron en esto. Yo jamás haría, porque yo tengo mi profesión, mi trabajo de la cocina, jamás yo hubiera aceptado esto. Pero cuando pasa, cuando hay una mala administración en un trabajo, involucran a todos los demás. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Eso yo invoco a la ciudadanía, por favor, que no hagan eso. Que no caigan. No caigan, por favor. Que se convierta en una pesadilla. Yo le quiero agradecer por su valiente testimonio. No, sinceramente, espero que la policía y la fiscalía tome acción. No podemos ser indiferentes a una realidad que pasa en el país y pasa de manera frecuente. Aquí lo reportamos, me atrevería a decir, prácticamente dos o tres veces a la semana. Así que muchísimas gracias. Estaremos atentos a su caso, al desarrollo del mismo. Y cualquier información o novedad, cuente con nuestro respaldo como noticiero. Muy amable. Muchas gracias.